La posa final Va Vamos Ahí, fuerte Buenos días perrunos y perrunas Bueno, pues aquí empezamos la mañana como ya sabéis Con un poco de curro paseo Y con progresivos hechos Así que nada, vamos a darle caña Y luego os cuento cómo se presenta el día La gente que me mira Bueno, os comento un poco El planteamiento del día de hoy Hoy es viernes Llevo con nuevos planes Desde el viernes pasado Aplicando a partir del sábado Lo que hemos hecho ahora Para apretar un poco más El déficit Y acelerar un poco más los resultados De cara a mis vacaciones me voy a este domingo Por lo cual no sé cómo me lo plantearé en vacaciones Para subir contenido al canal y demás Pero necesito unas vacaciones en todos los sentidos Dos semanas Así que bueno, me iré a mi pueblo Lo dicho Lo que hemos hecho ha sido reducir raciones Básicamente Calorías por ende Raciones de carbohidratos en general Y raciones de grasas en general ¿Vale? Incrementar un poco la proteína Eso es lo que hemos hecho actualmente ¿Vale? Con un nuevo planteamiento Esta semana sí que es verdad Que ya ha sido un poco más duro De hecho, veisme cara Estoy hecho un zombie La verdad que ha sido una semana Sobre todo Los dos últimos días Se ha cortado bastante Pero bueno Es lo que hay Aquí ya cuando ya se llega A cierto punto Hay que apretar Porque la definición Es que es jodida O sea, cuesta Quien diga lo contrario Pues miente, ¿no? Así que nada Apertar simplemente En este tiempo Pues desde que hemos empezado La definición Hemos conseguido lo siguiente ¿Vale? En Instagram tenéis los detalles Y demás Y hay quien dice Quien me ha llegado a decir Pues tío Desde el respeto Yo no veo que sea mucho Vale El problema es que las luces Que en el nuevo piso Son una mierda De hecho os dejo publicaciones O sea, una foto De semanas atrás Para que veáis la diferencia ¿Vale? O sea, esta última foto Es de semanas atrás De la primera Que os he enseñado Con lo cual Y veis que hay una diferencia En cuanto a reducción Del porcentaje graso, ¿no? Y aún así Para que veáis Y ahora Hay mayor reducción Después de esas cuantas semanas Pero las luces Son una mierda No encuentro todavía luces Que merezcan la pena En este nuevo piso En fin Pero ya Lo conseguiré En cualquier caso La cosa ha ido bien El porcentaje Sigue reduciéndose Luego Mi idea era llegar Más o menos Con este punto Hasta mis vacaciones Y ya luego Retomar volumen No quería bajar Tanto Ni a punto de competición Ni siquiera bajar Tanto El porcentaje graso Para mí No tenía mucho sentido Pero ahora Claro Con el tema De la competición Y demás Pues ahora sí Que hay que Apretar algo más Y probablemente Después de las vacaciones Lo que hagamos Sea eso Reducir más Aún Y cuando estemos Secos secos No a punto de competición Pero secos secos Empezar a optimizar Al máximo Al máximo Una fase de volumen Lo más magra posible Y larga posible De cara A la competición Del año que viene Que ya os iré dando Detalles y demás Así que nada Básicamente eso Ahora dos semanitas Que me pegaré de vacaciones Y lo que haré Prácticamente será Ayuno intermitente En esos días Y una norma En esos días Para mantener Lo que hay Y no perder El estado de forma Y ya luego Pues retomar Y con las pilas cargadas Y terminar de secar Antes de Enfocar la fase de volumen Que ya os iré contando También que tal Así que nada Hoy he quedado Para entrenar Con Juanjo No sé Bueno Que me siga en Instagram Y me haya escuchado Algunos vídeos Pues habrá Me haber escuchado Hablar de él Muchas veces Que es un colega Que lo tengo Muchísimo aprecio Probablemente sea de las personas Que más estimo Ahora mismo Y está aquí en Madrid Así que hoy hemos quedado Estaba esperando el día de hoy Para grabar un entreno juntos Y nada Os enseñaremos luego Vamos a intentar grabar Un entreno Más diferente de lo normal Y ya está Nos vemos ahora En el desayuno Y os iré contando En cuanto al planteamiento Porque en reducción De que En base a que Mi planteamiento Desde que empecé con Darío Lo tenéis En el vídeo Que os voy a dejar En la descripción ¿Vale? Y ya está Nos vemos ahora Rompemos ayuno Han sido en total Unas 13 horas En esta ocasión Van aquí unas gachas de avena Sabor doble chocolate Que llevan 60 gramos de copas de avena 200 mililitros De claras de huevo De leche desnatada Perdón 180 de claras de huevo Y 20 gramos de caseinamice Sabor doble chocolate De Proay Nutrition Código Al final del vídeo Os dejo el código descuento Receta de las gachas En la descripción del vídeo Una manzana verde Como veis ahí por ahí Y un poco de sirope de caramelos Sin calorías O un poco de emparas Esto está Que te cagas Y claro que sí La verdura también entra siempre Un par de tomates aquí Radioactivos Radioactivos Radio Radia Radioactivos Con salmarina Con polvo Y pimienta negra Esto es el desayuno de hoy ¿Qué estáis tomando? Droga Droga ¿Droga? ¿Qué droga? Notsplor ¿Qué exactamente? No sé ¿Qué droga no es nuestro mismo? Aquí tenéis a Triana Os dejo por aquí Sus instagrams Vais a flipar con ella entrenando Y si veis el perfil Igual Aquí el señor JJ Del que os hablé antes Con sus respectivos pre-entrenos Aquí el mío El de siempre ¿No? 8 gramos de citronina Zit Hostia Vaya papa tengo en la boca Hermano Citronina Palato Y 200 miligramos de cafeína Y con eso Nos vamos a darle cerita A ver qué sale Bueno Ponemos en situación Hoy a mí me toca enterramiento de hombro También trabajo de abdomen Gemelico siempre diario ¿Y a vosotros qué os toca? Espalda y hombro Como le gusta el hombro Ese es el dicho Del gran JJ Que tiene que decirlo Pero en directo bien dicho Dilo Como le gusta Vitriana ¿Qué va a hacer? Yo pues hombro y espalda Hombro Hombros No puede porque está un poco limitadilla Está lesionada Pero bueno O sea darle cera De la buena Vamos a intentarlo Como os dije antes A mí ya me va costando un poco más A ver si la cafeína me hace un efecto No, no Dame cera de la buena Y con esta gente seguro que me vengo arriba Así que vamos a ello ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, podemos hacer un contado de pasos porque creo que la cosa se ha puesto hoy divertida 36.000 pasitos, pues yo creo que no está mal, ¿no? Media maratón son 20 kilómetros, llevo casi 27 Por nada, así que va para adentro Si voy a decir algo, pero no me acuerdo qué Bueno, al final no se enseña ni siquiera la cara de Alberto, se viene descartado, en fin Que tiene como los pedacitos estos aquí, ¿vale? Tiene trocillos de... o sea, tiene los... ¿cómo se llama? Joder, risis, ¿no? Enteros, ahí dentro del helado, y... buah, está de putísima, madre Si os gusta además la mantequilla de cacahuete, este es vuestro helado Coño, os lo enseño Lo dicho, aquí no hay tantas luces sanas como en mi cuarto de día, la ventana Pero bueno, más o menos creo que se intuye, esos son los pedacitos A ver si pillo alguno entero Aquí tenéis a mi primo que me va a pillar infraganti aquí pecando Mirad su cara de sorpresa ¿Qué pasa? Aquí pecando, primo ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Madre mía Madre mía Creo que igual un día de estos se enfocará Pero no quiero enfocar Pero para que veáis ahí, es como el Races ese, ¿no? Que veáis el pedacito ese que os decía Con la mantequilla que botéis por dentro Pero no quiero enfocar Ah, ahora sí Bueno, no, no, no Me cago en el dile algo, primo, tío Esto no enfoca, es una mierda La laosa me derrite, hermano A tomar por culo Bueno, ya está Os lo queréis Así que... Se ha derretido el agua y todo Es una mierda, sí Y ahora que lo piensas Mañana nos pelamos, ¿no, primo? Sí ¿Quién dice mañana? Dice... Ahora Bueno, pues nada Lo dicho Me voy Ya Ya tengo todo preparado De hecho, os enseño aquí No sé qué carajo Pero bueno Ahí está la maleta Y nada Nos vamos a... De vacaciones A Sanlúcar Un par de semanitas Ya digo No sé cuándo Subiré este vídeo No sé Si grabaré algo allí No creo O sea, necesito una desconexión En general Subiré algo por el tagline de stories En fin, no sé Algo sí Pero no voy a estar... O sea, necesito desconectar En general, ¿vale? No voy a hacer como... Eh... Coño, necesito desconectar Y ya está O sea, no tengo que dar explicaciones Tampoco, ¿no? Son dos semanas No creo que me echéis mucho de menos Tampoco soy yo aquí Un influencer de la polla Entonces eso Nada, pero fuera coñas Que... Lo que voy a hacer Es sacar el espíritu más efímer Que tengo Praticar el ayuno intermitente Mantenerme muy activo Y eso es lo que voy a hacer Mantener el punto Y a la vuelta pues Supongo que estaremos Todavía Darío no me ha dado órdenes Pero supongo que estaremos Mes Mes y medio a lo sumo Ahí terminando de secar Y ya pues afrontaremos La fase de volumen En cualquier caso Lo que hagamos Ya pues Os contaré, ¿no? Como siempre Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos a la vuelta de vacaciones Y hasta un poco más Siento que se me olvidó decir algo Pero bueno No lo sé Espero que no No pude con él El lado entero O sea Era comer por comer Ya estaba reventado De comer Dejé O sea me comí Como un poco más de mi dieta reina Y la dejé en el congelador La putada fue tener que levantarme A guardarlo de nuevo ¿Sabes? Porque digo Bah Digo me lo como Por tal de no levantarme Pero digo Es que no podía más Así que nada Lo guardé O sea la comí a Mireya Y no le ha gustado No Le ha gustado O sea dice que es muy empargoso Mi lado favorito ¿Sabes? ¿Cómo puede decir eso? No Dios No Dios Por favor No 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 Así que nada Que si te ha gustado el vídeo Dale like Si no te ha gustado Pues dislike Comenta Suscríbete Haz lo que te dé la gana Y no es nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A tope hostias Chau 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 Gracias.